El Instituto Nacional de Migración dio a conocer este lunes que rescató a 246 personas migrantes provenientes de países de Centroamérica, así como de Venezuela y Haití, que permanecían en zonas públicas al norte de la Ciudad de México, específicamente en la Central de Autobuses del Norte y sitios aledaños a esta. En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración informó que a solicitud del Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Martí Batres y de las autoridades de la Alcaldía Gustavo Amadero, llevó a cabo acciones de verificación migratoria, entre el viernes 10 y el domingo 12 de noviembre, con la intención de rescatar a 246 personas originarias de países de Centroamérica así como de Venezuela y Haití. Por medio de diligencias que el Instituto Nacional de Migración nombró como un rescate, la institución desalojó de las zonas aledañas a la Central de Autobuses a 54 niñas, niños y adolescentes, así como a 192 mujeres y hombres adultos, quienes se localizaban en banquetas, camellones, parques y pasillos de la terminal, según la información del comunicado. Usuarios de redes sociales criticaron el proceder del organismo y señalaron que el desalojo de los migrantes iba contra las políticas prometidas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a inicios de su sexenio, para no perseguir el flujo migrante y proteger a las personas que se ven obligadas a abandonar sus países de origen para intentar llegar a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida, ya sea a causa de la pobreza extrema, la inseguridad ocasionada por el crimen organizado o incluso las amenazas de muerte que llegan a recibir. Todos estos factores que les orillan a dejar atrás sus hogares y sus familias. El Instituto reportó que las personas mayores de edad fueron llevadas a diferentes estaciones migratorias para realizar los procedimientos administrativos correspondientes, en tanto que los núcleos familiares, es decir, madres, padres, menores y acompañantes, quedarán bajo tutela de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, así como del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Local. Asimismo, el Instituto Nacional de Migración precisó que la actuación de la autoridad migratoria fue en todo momento apegada a las disposiciones de la ley de migración y a su reglamento, así como también con la debida salvaguarda del interés superior de la niñez.